¡Suscríbete al canal! También de Zafine.net, también Nunca Creas.net También mi hermano Anne Graf de MetroUrbanoMagazine.com Si yo lo quiero Mamacita, buenas tardes, este es tu casa, que es lo que en Tokio Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación Agradecida también por el gesto Y nada, aquí apoyando y recibiendo apoyo Amén Amor, los televidentes en sus casas Mucha gente te conoce por Meli Mel, la mamá de rap Una MC que le mete muy duro Pero quieren saber en sus casitas el nombre que tú portas en tu cedula ¿Cómo tú te llamas en realidad? Genoveva Cupertina ¡Ay Dios mío! ¿Cómo? No, no, yo me llamo Meloni 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 Es como melón, como una y algo dulce Comestible Ok, estás haciendo una obra muy bonita Esa obra de caridad Estabas convocando ayuda para Haití Como que no se dio Acudiste a otros barrios de la parte, de esa parte cercana Algo, algo bonito Algo que muchas MC o muchas damas no lo están haciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenías hacer esto? ¿Por qué? Porque a veces uno necesita, aparte de darse gustos, darle gustos a los demás Hay gente que le gusta salir a tripear y prende velita Hace hulto Hace hulto Hace hulto Y compra ese prendigo A mí me gusta viajar, me gusta la vida buena, me gusta ayudar Cada quien tiene sus diferentes caprichos A mí me gusta cuando uno ayuda Ok Por ayudar a uno a veces se busca problemas, déjame decirte Pero el gesto es ayudar Porque casi el 95% de las veces Por lo menos en el momento La reacción que tú tienes cuando tú ves el gesto de la persona que estás ayudando Eso te deja con buena vibra Como por una semana ahí Para luchar con los policíacos Y los freezers Amén Corazón, yo también quería saber ¿Cómo anda la relación tuya musicalmente Con nuestro hermano El Padrino? O sea que hubo una colaboración, un featuring Que fue una pegada muy enorme Algo full, algo full power ¿Qué ha pasado con Padrino? ¿En qué tan se habla? ¿Qué es lo que ha pasado? Realmente yo no he vuelto a hablar con él Después de lo de tú no lo sabes Porque yo no lo conocía Quien me solicitó para el tema fue Sensato Entonces con Sensato sí yo mantengo Todo el mundo sabe la comunicación El Padrino bueno Donde lo vea obviamente lo saludo Pero no O sea nunca hemos sido amigos Nunca hemos sido cercanos Pero sí somos colegas profesionales Y obviamente si algo da resultado uno trabaja Aparte de que él vive allá Yo vivo aquí O sea nunca hemos tenido Consensato sí Tú sabes que ahora mismo La música urbana A nivel de fémina De mujeres Está pobre Está débil Porque no hay unión ¿Qué es lo que está pasando? ¿Va a hacer falta algo nuevo? ¿Algo refrescante? ¿Va a hacer falta una mamacita Que venga a romper? ¿Qué hace falta? Menos complejos de inferioridad Sí Porque a las mujeres como que no les gusta No en el género urbano La mujer dominicana y latina en general No le gusta como piropear a la otra Cuando hace la cosa bien No le gusta Dale 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 he tenido ese problema, del comienzo siempre he estado ayudando, siempre he estado colaborando con Elena Pueyo, con Heidi Brown la Shaki, mestiza la insuperable o sea siempre he sido una persona que me gusta colaborar es algo de verdad que no es por decirlo de boca, sino que los años hablan y no sé por qué no imitan ese ejemplo que lo tienen los muchachos o sea tú siempre ves los muchachos que están en la calle subiendo fotos juntos en un coro, que pa' acá, pa' allá y tú ves como la armonía exacto, pero como que con las mujeres no se da, nada más cuando cuando se juntan en una fiesta y como que se nota así como la hipocresía como la miradera como por arriba cuídese y abríguese ay mamacita more, ¿cómo tú llegas al cine? ¿cómo llegas al cine? llego a través de Yelit Salora que me presentó con Alfonso Rodríguez para hacer un soundtrack de la película hay que sacar de tu plato aparte son bonitos los chiquis son bonitos a través de ella conocí a Alfonso Rodríguez Alfonso Rodríguez me contrató como artista para soundtrack cuando le propuse la canción a él le gustó la interpretación cuando compartimos él como que le tripió más o menos mi personalidad y entonces ahí él en su película que fue continua a mi feo fue creo que el angelito favorito él volvió a contratarme para otro soundtrack esta fue la primera canción que hice a dúo con otro artista para un soundtrack y después ahí él como que dijo mira, yo tengo un papel para ti vamos a hacerlo claro y no te va a tener que esforzar ni nada porque se parece mucho a ti el personaje así que vamos allá y yo cuando leí el guión de las cosas que decía mi personaje me dio muchísima risa porque hay actitudes que se parecían mucho a las actitudes que yo tomaría así que surgió de manera natural de manera orgánica gracias a esa primera participación que tuve en lo que hacía atrapadas fue que me reconocieron en los premios La Silla como la mejor actriz principal y me siento demasiado ay no se borronean esos premios no se borronean no es que mande un sobre con mil dólares no, ahí es por talento es por talento obviamente porque si fuera por sobre tú sabes que yo no puedo competir con esas mujeres ayúdame ahí ayúdame mi amor yo te quería preguntar ya en lo particular ¿cómo es Meli Mera en el amor? si un ejemplo si te freno un tigre un motor en un 70 laqueado pero si te freno otro tigre en un insucio te freno en una ranch ¿cómo anda tu corazón ahí? a ti hay que llegarte con lujo o con cotorra bonita mami que es lo que tú sabes nada más de un pica pollo en los minas y te traje esas flores ¿cómo eres en el amor? no, porque es que yo yo en el amor soy muy respetuosa cuando estoy en amor entonces yo no estoy en amor ¿no te amas? exacto yo soy una persona que bueno, soy una persona soltera una persona del siglo XXI una persona abierta adaptada a la vida y cuando yo decida estar en amor cosa que ya he estado porque la gente sabe que yo estuve casada cuando decide estar en amor la gente lo sabrá pero mientras tanto yo soy feliz gozo soy una persona que no me importa como frena no me importa como tú dices no me importa como frene no me importa si viene un isuso si viene un motor si se ve bonito tú sabes que es momentáneo que es lo que a mí me guste no algo forzado entonces si me gusta no me importa como venga porque total no es para casarse me gusta atención los tigres que son míos que son fieles si ya le entran a mí le manden su DM y ya me manden su foto todo y su currículum uno no sabe uno juega el loto uno juega un palo uno no sabe more el número de contactos en redes sociales contigo bueno pueden contactarme a través de mis redes sociales utilizo Twitter e Instagram no utilizo Facebook en la biografía de mi Twitter y en la biografía de mi Instagram están los contactos para poder hacer un booking una presentación para composiciones musicales para películas lo que ustedes decían completa es teodóloga es un MC teodóloga more ya para decir babaya esta media entrevista te voy a decir tres nombres de artistas de Estados Unidos a cuales tú admiras o respetas está MC Like está Little King la esposa de Notorious de allí ya fallecido y King Latifah de esas tres con cual tú como que le llegas con cual con Latifah MC Like y Little King que te digo yo soy más como de Remy Martin ok porque Queen Latifah para mí es como muy santa Little King es muy de Zacatá en Si Like es muy entonces yo como que yo voy bueno en Si Like la respeto mucho más de todita pero yo soy más como flow Remy Martin tú sabes como que no te hagas tú en calle claro bueno mamole esta es tu casa y muchas bendiciones y pa'lante y estamos a lo largo en aquí pa' lo que tú quieras mi amor gracias ya ustedes saben las personas que están sintonizando aprovecho también el medio para decir que estaré pasando el 25 y el 26 de noviembre por el área sur el 25 el área este el 26 daré los puntos de encuentro en mi Instagram para recolectar las donaciones que quieran portar señores lo que ustedes no usen en su casa sábanas papeles de baño lo que ustedes crean no tiene que ser dinero no tiene que ser comida sino hasta útiles escolares para los niños que perdieron su mochila lo que sea señores 25 en el sur 26 en el este y el 27 finalmente estaremos entonces dirigiéndonos hacia Puerto Plata una causa muy bonita esos urbanos que están forrados de papeles que andan haciendo pile bulto en euforia y pile icoteca vamos por esta causa no le cambies volvemos en breve cállate 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 momento de música y buena música a cargo de la mamá del rat presenta su tema musical Ete Niño adelante Aplausos 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 Gracias.